No, no he estado desaparecido, me lo he pasado trabajando. Estás en los temas, Juan, porque nunca han dicho muy buenas críticas. No, bueno, pues si tú lo dices, te lo agradezco. Siete años de su última aparición en los melodramas mexicanos, Fernando Colonga regresa de la mano de Marlene Favela para hacer una nueva versión del Maleficio, en donde el actor interpretará al protagonista. Pues qué te cuento, es un personaje que tiene muchas facetas, interesante, que ojalá la gente nos haga el favor de verlo. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Emocionado, emocionado y contento. El actor aseguró que este proyecto no es tal cual una copia de la telenovela que en la década de los 80 protagonizó Ernesto Alonso y que se convirtió en una de las más exitosas. Mira, en realidad yo creo que se van a llevar una sorpresa, es un personaje que tiene una ambigüedad, no es un villano como tal, no es una copia del maleficio pasado, es algo nuevo, entonces creo que se la van a pasar bien. ¿Está complicado llenar los zapatos del señor telenovel? No, no se trata de eso, imagínate, nunca, imposible, imposible un ícono como es, al contrario, lo estamos haciendo pensando en que vamos a tener la gracia y la venia del señor, que en paz descanse. Al preguntarle por qué no se sabía nada sobre él desde hace años, dijo. No, no he estado desaparecido, me lo he pasado trabajando. De lo que tampoco quiso hablar, fue sobre su situación sentimental. Mira, ya te fuiste hasta el fondo, nos vemos, pásenla bien. Seguimos en Sale el Sol. Estaba viviendo en Estados Unidos, estaba entre Miami, entiendo, y Los Ángeles, hizo algún proyecto para Netflix, me parece, y estuvo también en Telemundo, y creo que, no sé si hizo algo para Telemundo, porque iba a ser la que finalmente terminó Pedrito Fernández haciendo, ¿no? No, sí, hizo la serie que tú y yo vimos, la de que tiene secuestra personas y las tiene en su casa. ¿Era para Telemundo esa? Esa no sé para quién fue. ¿O era para Netflix? Esa fue la última en la que yo lo vi trabajando, que además lo caracterizan como un hombre mayor, y está buena la serie. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora en esta producción que estábamos comentando, ¿qué tal estará? Porque cuando son clásicos de telenovela es difícil, ¿no? Es que viene complicado, porque, a ver, Fernando Columbo es uno de los consentidos del público. Totalmente. Además, me impresiona cómo no pasa el tiempo por él. No, se ve guapísimo. Y hoy tienes la ventaja de todo lo que puedes hacer con efectos especiales, a diferencia de la época, cuando sale El Extraño Retorno de Diana Salazar y El Maleficio, que puedes hacer maravillas, pero son clásicos. Ya pasó con Cuna de Lobos, que fue un fracaso, que no sé cómo se les ocurrió, pobre Paz Vega, y no. No, no, no quedó bien. Entonces, sí, sí, sí es un arriesgue. Ahora lo que quieren es romper el maleficio. En esta etapa de esta telenovela dicen que va a venir más espeluznante que la anterior. Tienen mucha tecnología para lograr un gran proyecto, pero esa rayita para poder destruir un clásico es delgadita, delgadita. Como a mí no me gustan las cosas de sustos y del diablo menos, no la voy a ver. O sea, te mando mi cariño. Oye, no vas a ver esa ni Diana Salazar, que también, ni El Extraño Retorno de Diana. Y mi respeto es para Colunga, pero no la voy a ver. El Colunga paró toda la pandemia, porque él mismo confesó que no quería arriesgar a su mami, me parece. Entonces, él paró de trabajar toda la época de pandemia. Y mira, se sigue cuidando. Es un buen muchacho, Colón. Cierto.